¡Ay! Santo Camo Chismán ¡Ya me acordé! Yo voy a ir... . Mira, eso es lo que pasa Cuando ese se nos vea la observada Ya, para que te cambien Invasión Mira, cuando te cogiste la guerra nuevamente No, no, no No, 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 no El lomo, el lomo ¡Ya! 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no La Camila es la niña del aro A ver ven gordo Los testimonios A ver Testimonio uno Dulce dolor Otro Cuando no la coges bien No te voy por aquí A ver cuéntanos Cuéntanos tu historia Cuando la Sofía la molestó Y la Camila empezó a botar vasos La niña del aro También